El Año de la Caridad, febrero 2014, primer concurso intercolegial de danza tradicional ecuatoriana. Prepárate y participa con tu colegio. Inscripciones abiertas al 955-773, Delegación de Comunicación, Oficinas de la Turia Diosesana de Ibarra. Alaben su nombre con danzas. Coliseo del Colegio Sánchez y Cifuentes, no te lo puedes perder, solo por TVN Canal.